Bueno, pues desde ahí de Gualey salgo yo. Estudié en una escuela que había entonces, en esa fecha, cuando la universidad, a través de los diferentes grupos políticos, culturales, pero no estaba en los barrios, Gualey, Huachupita, yo estudié en una escuela llamada Escuela Club Gualey, que había fundado la UPA, que eran gente universitaria, que formaban parte de la UAS en ese entonces, y fundaron ese club ahí en Gualey, y ahí aprendí a leer. Después pasó a una escuela, a un colegio del mismo barrio, llamada Filadelf, y luego ahí fui pasando a otros lugares. Estudié en el Liceo Ramón Emilio Jiménez, el bachillerato, y nada, hasta la fecha de ahí salí para la UAS y aquí estamos, en ese momento.